Música Realmente mío el acuario junto con otra persona, otro socio que después podrán conocer pero el día de hoy abrimos las puertas ya al público en general ya estábamos trabajando en mantenimiento y todo eso pero ya podemos abrir al público en general entonces les doy las gracias muchas gracias a todos por el apoyo y por haber venido Perfecto, Iván Las tijeras que aquí no van a estar Espérate manito, a ver No te vemos Ahí estás Bravo Y pues buenos amigos así fue como quedó inaugurado Sun of the Nighter El acuario está ubicado en el centro de Coyoacán Ahí está ya toda la banda la banda ya llegó, va a estar aquí aquí todo el equipo de Sun of the Nighter y de verdad vénganse, todos se la van a pasar bien se la van a pasar a gusto es un excelente lugar además está ubicado en un lugar muy, 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 muy bueno muy tranquilo, muy rico así que vamos a ver qué tiene esa zona de Nighter ustedes ya vieron en otros videos qué tiene esa zona de Nighter adentro pero hoy vamos a ver cómo quedó así que vámonos para adentro se sienten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuídense! ¡Pórtense bien! ¡Suscríbete al canal! 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 está muy chingona y lo mejor es que me hicieron venir a una librería lo cual hace mucho no venía exacto y además como que pocas ya es algo como que muy poco acumula entre la banda no todo consulta algo y está en internet pero los libros son un excelente fondo algo presencial vamos a entrar esto es cautiverio pero queremos tener estanques tener estanques afuera para tener el semi cautiverio incluso con otras especies para que ya se confundan a la lluvia, al sol, a todo lo demás incluso ya no darles una semana darles de comer nada más un día y lo demás por todo que vayan estudiantes tener un estanque grande rápidamente nada más para mencionarles algunas de las especies que tenemos en Morelos entre las invasoras y las nativas, tenemos las carpas que son chinas obviamente, la carpa elibora, la carpa común tenemos ahorita este gran problema con los flecos que todos dicen pero no son flecos son terigoclipis pardales y terigoclipis disyutivos el único depredador que tienen ahí en Morelos es la nutria y ahora están en todos lados los pescadores tienen un gran problema con ellos, ellos van a trabajar por tiempo los pescadores salen a las 4 y media de la mañana y tienen que estar aventando su carpaña lo que hacían es que sacaban liberan el oxígeno respecto de esa molécula del CO2 como oxígeno molecular que es lo que nosotros respiramos y todos los organismos que hacen que son dentro de la otra cosa respiramos y yo sigo respiramos bueno pues en si no no cloropsis es una es un ser unicelular es muy pequeñito tiene aproximadamente de 2 a 3 micrómetros y un micrómetro es una milésima parte de un milímetro entonces son cositas que ni siquiera podemos ver a simple vista se necesitan microscopios para poder observarlas y lo interesante de, bueno esta pertenece al grupo de, se conocen como estocomatofitas o cofitas y estas tienen una característica muy interesante que las diferencia de otros grupos de pitoplankton y es que, más o menos se alcanzan a ver por aquí, van a ver varias bolitas así que se ven como un poquito traslúcidas estas se llaman vaporas lipídicas y aquí es donde viene toda la carga de mi calidad de la noche y tal me dijeron que tenía que estar balanceando el calcio con el magnesio y nos la pasamos rompiendo nuestra cabeza para lograr eso y tampoco es necesario es importante mantenernos dentro de un rango y permitir que estos elementos se muevan de todas maneras se van a seguir moviendo libremente día con día a lo largo del día hay variaciones lo importante es que mantengamos estos parámetros cada uno de estos elementos dentro de un rango que lo pueden ver dentro del análisis y las recomendaciones que da el laboratorio entonces, volviendo al tema de cuál es la diferencia entre lo que veníamos haciendo y lo que ahora podemos hacer con unas nuevas herramientas es que simplemente tenemos ahora una certeza de que estos son los valores y esto es lo que tenemos que ajustar ¿de acuerdo? me gustaría hacer, por ejemplo, una historia corta de qué es este último tanque que yo monté ha sido el tanque más fácil que he montado porque es un tanque que ya pude montar desde el principio ya mis tanques eran cuando yo empecé a utilizar el método Trailer bueno, mis amigos de Agua Tecnológicos miren cómo tienes todo aquí, mi buen amigo Rikki Rikki, ¿cómo estás? todo bien amigo Rik, ¿todo bien? oye, qué bueno que viniste aquí sí, pues comenzaron la invitación tú acá también hiciste la invitación este, Iván, entonces, pues, hay que aprovecharla, ¿no? ahorita que se puede la invitación y la verdad está muy, muy padre acá este, su nueva instalación de Sound of Natural ¿qué te pareció? no, no, mancha, o sea, tienen todo, tienen de marino tienen lo mejor, tienen un marino por ahí atrás que está hermosísimo que leíble también por ahí tienen un plantado, los accesorios, las instalaciones de ahí, ¿eh? oye, además, un lugarcito, la ubicación está bien bonito, está bien bonito no está por abrir el sabadito, echarte un café de carocho exacto, ahorita, de hecho, es como el plancito ahorita vamos a cierra la vueltita entonces, este, está muy, muy bien, muy bien ubicado y muy, las instalaciones, todo, todo y, de la, nos atendieron también bastante bien la atención está excelente también sí, claro, así que mis amigos vengan a Sound of Natural aquí en Coyoacán, se lo van a pasar bien mi querido Richie lo recomienda vas a encontrarme todo como dice Richard para plantados, para agua dulce, para hardscape todo vas a encontrar aquí peces, corales, accesorios, o sea, todo todo lo que quieras todo lo que quieras aquí, si eres del sur de la Ciudad de México láncese para acá, ¿no? sur y centro y más que nada, a lo mejor, de repente, a varias banditas de acá del sur dicen, es que, no me da tiempo de ir a Bichuca no me da tiempo de ir hasta Morelos Sound of Natural es una opción, ¿no? ya, directo, ya te pasas para allá ya parqueaste parqueaste allá, y te pasas por un café al lado sí, ándenle Richie, me dio gustos de saludarte igualmente, ya sabes ahí estamos en contacto, y estamos pendientes sí, claro, claro y ahora vamos por ambos, ¿de acuerdo? y yo creo que es lo que sigue, ¿no? claro que sí, claro bueno, pues mis queridos amigos, como dijimos Mario por el simple hecho de venir nos hicimos partícipes a la rifa a la rifa de un acuario hecho por nuestro amigo de Luis, el Luis A. José ¿tú qué vas a hacer? no, yo no me lo voy a quedar eres un perro voy a poner un picho marino en casa bueno, pues ahí está si él se lo gana, se lo queda en su casa pero señores, a ver si él se lo gana tienes que montarlo va a ser un marino tienes que montarlo, putiza sí ¿lo viste? y yo si me lo gano se va para los seguidores del canal va, ahí está gira la cámara, gira la cámara ahí está a ver, ya lo va a dar la bendición aquí gira la bendición ahí está ahí está dale el mío tú estás medio sanado a mí de este muchachón a ver el de el chileante no, no, no no, no, no hoy también se lo va a regalar a su novio a ver, apuntar el número para entrenarlo ya, es cierto la vida es una aquí está mi buen albarito albarito, ¿qué tal? siempre en los mejores eventos siempre he querido ver cómo graban ustedes para aprender a ver ya, no, ya ya es todo un profesional ya ve el estilo de la cámaras se arrasa con los grandes y con los de abajo también y se arrasa también con la trusa sí, también jajajaja corta, ¿qué pasa? ¿qué pasa, mi Nicol? ¿cómo viste? Sam after all vengan, preciazos ahorita ya comentamos de precios están más accesibles y vimos precios más baratos que encima ay, un perrazo de los perrazos ¿cómo ves? y por ahí y por ahí por ahí hicimos un ejercicio donde descubrimos que es mucho más barato Sam after Sam after que otras tiendas no, no tiene estabilizador ah, perdón disculpe mira, los temas ay, ya no entonces esto va a poner bueno se va a descontrolar se va a descontrolar además porque ya venden agua ya venden algo así ya te venden tu pesada ya te venden el agua el agua no, además Eric que se venden algo ustedes no pueden no se lo pueden perder ya está hablado señores y señores se los dije en el en vivo pasado se viene una canción quitada no yo creo que es el mejor quitado ese va a ser ese va a ser ese va a ser el más cabrón de todos estamos autorizados y esperen pronto la fecha porque señores y señores esto no se lo van a perder así es por favor no se lo vayan a perder este se va a poner buenísimo seguramente después de esto va a haber tiro la matina vamos a ver qué pasa esto se va a poner bueno suerte, suerte de 100 echen todas las vibras para que me gane yo la fuerza y se los pueda regalar a ustedes no, 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 yo yo, yo, yo yo me lo voy a hacer todo lo que ustedes saben bye bueno mis queridos amigos de Opa Tecnológicos ya terminó la inauguración de Sun of the Natural Sun of the Natural es un lugar increíble ya lo vieron ahí ya lo han visto en todos los videos si no han venido pasen mi querido Iván muchísimas felicidades la verdad la verdad muchas felicidades ha sido pues yo podría decirlo todo un éxito bastante porque así lo fue yo así lo vi lo viví y qué te puedo decir te aburro todo el éxito del mundo no te deseo suerte porque dicen que la suerte es para los perdedores yo digo que no simplemente la suerte es para quien deja las cosas así nada más y tú y tú has trabajado mucho en esto has trabajado increíblemente en este sueño que hoy lo vemos capitalizado capitalizado y bueno qué te digo muchas felicidades muchas gracias por invitarnos por hacernos partícipe de esto y cuéntale a nuestros amigos a dónde pueden venir y preséntale a todo el equipo que los va a atender aquí en Sanofre Nacho con gusto mira primero que nada pues muchísimas gracias Eric por haber asistido como dices fue un éxito tuviste la cantidad de gente que hubo de repente esto se abarrotó y no podíamos ni movernos este a todos los chicos que nos vinieron a ayudar con sus videos en sus canales a Mario a Juárez de Tehuacán 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 si se me olvida a alguno una disculpa a Juárez de Tehuacán a Juárez de Tehuacán todos ellos muchísimas gracias nos pueden encontrar es en la calle de Manuel Fernández Leal número 61 en la colonia La Concepción es en Coyoacán en el centro de Coyoacán estamos a 10 minutos del metro de Tlaxqueña pero si le ponen en el Google Maps o en el Waze Son of Mech Perfecto y bueno preséntale a todos nuestros amigos pues mira realmente muchísimas gracias a los chicos ya saben sin ellos esto no hubiera existido se agarran pero además también quiero decir ya lo dije en otro video no solamente es un equipo de trabajo se ha conformado una familia y además es un grupo de profesionales también los que tienen CQ claro si estamos pues bastante gente son biólogos otros diseño gráfico entonces ha estado rodeado el equipo de personas muy profesionales como tú lo dices y sin ellos y sin mi socio esto no hubiera sido posible entonces muchísimas gracias a ver cuéntame te presento Moï él es uno de los biólogos él es experto en el vitoplankton que estamos ahorita cultivando ok a un lado tenemos a Iván Lira él es el gerente del acuario como tal él ha estado conmigo desde otros acuarios que otros acuarios él es el biólogo principal está Diana la chica que nos ayuda con todo lo de los diseños la parte de en general diseño gráfico y muy pronto vamos a tener trabajos en acrílico y ella los va a usar a diseñar perfecto ahora tenemos a Fernando Fernando él es ayudante en general él es prácticamente nuevo tiene un mesesito ok no sabe que hoy es su último día pero pero bueno ya le diste la príncia muchas gracias Fernando al lado está mi esposa Tania hola Tania y a un lado está Jorge él es el encargado de los peces de agua dulce ok a un lado está este David él ahorita viene en esta semana viene de apoyo pero espero pronto se incorpore al equipo nosotros y Mariana la que da lata en todos lados a Mariana la recuerdan mucho en los videos exacto entonces Mariana ella también es bióloga es la bióloga administrativa tengo que decirle que es bióloga porque si no me la mientan o lo que es ¿no? sí o no mamá por todo acá está su mamá ellos son el equipo que conforman Son of Nations perfecto pues mis queridos amigos de agua tecnológicos esto es Son of Nations Son of the Nature este es el grupo de muchachos de gente que los va a apoyar cuando vengan y pues bueno dense una vuelta ya vieron todo lo que pueden encontrar aquí ya conocen el equipo muchas gracias nuevamente Iván por habernos hecho partícipe de este magnífico evento y bueno mis queridos amigos nos estaremos viendo hasta la próxima los espero aquí en Son of the Nature porque además vienen sorpresas vienen sorpresas que no vamos a decir ahorita y lo que sigue no lo podemos documentar así que nos estamos viendo en una próxima emisión cuídense mucho nos estamos viendo Son of the Nature el mejor lugar para tus apoyos nos vemos gracias bye gracias chau chau